Hola que tal chicas y chicos, bueno comentaros Como habéis visto abajo en el titulo vamos a estar probando varias cositas del ultimo haul Yo tenía muchas ganas de tener esto y el precio, bueno ya lo sabéis Y esto que lo he visto muchísimo, así que vamos a ponerlo a prueba Si os interesa, quedaros a ver el vídeo Yo me acerco un poquito y me voy a hacer las cejas El rostro lo vais a tener el lunes, como ya sabéis yo suelo hacer este tipo de vídeos así Porque hay que maximizar el tiempo, tope Teniendo aquí la niña es casi imposible no hacer tres vídeos del tirón Porque si no, no me cunde la vida Así que, bueno perdón, voy a rellenar las cejitas Ya sabéis que yo simplemente las relleno Con el de primar, a veremos cuando la voy a imprimar porque eso está complicado Este es en el tono dark, que si lo encontráis haceros con él Porque yo no lo veo nunca Yo solo relleno, estiro un peli el extremo porque es lo más calvito que tengo Menos definido por decirlo de alguna manera Y difumino la entrada Vamos a hacernos el contorno Este se lo he visto a Ratolina, se lo he visto, bueno Marta A Letty de My Crazy Makeup Yo no me lo he cogido en el tono 2 Es de Belly Polergenic Mirad Es este packaging Y me voy a coger mi brochita de siempre Wow Vale, pigmenta Pero os cuenta que a mí, por ejemplo, la base de hoy me está morenita Así que este bronceador se me notaría mucho más En mi tono de rostro normal Me gusta un montón Deja un tono totalmente difuminado y uniforme O sea, difuminado y uniforme, vale No se nota donde empieza, donde acaba Se difumina súper bien Pero con el resto lo voy a poner aquí Me gusta un montón Solo podíamos intensificar un poquito más Ahí se ve casi más marcado que aquí Aquí se ve totalmente difuminado En persona me refiero Y nada Voy a sellar A limpiar el pliegue este Y vamos a probar esta paleta Como sabéis Me cogí una oferta Hoy yo os dejo el link al haul Tiene su apertura con sus dos pichis Con sus dos melocotones Y viene así Son todos colores mates Así que vamos a probar Voy a utilizar esta de Anjou Ya sabéis Por si os interesan Las de Anjou van súper bien Son de Amazon Tenéis siempre Siempre el enlace abajo En la cajita de información Bueno, yo voy a sellar Uy, perdón Con este de aquí Se llama Pitch Va de un espejo Casi te podrías maquillar ahí Es que estoy acostumbrada A maquillarme delante de este Pero vamos a ver Es que me da la luz de cara Mejor Este sería un tono Para sellar A mí no me hace Gran cosa Este tono de aquí Es así en ananjadita A ver si lo podéis ver Este de aquí Se llama Pitch Cobble Bueno Bueno No son todos pitch No voy a decir más pitch Porque todas son pitch Pero no No porque todas son pitch Uy La pigmentación es buena Ahí la tenéis Mirad eso Uy Nada que ver Con la pigmentación De las paletas de Navidad Que tengo yo Ponerme abajo en comentarios Algunas de vosotras Me comentasteis Bueno Fuera de Youtube Me comentaron Que hiciera Un tutorial De Ojos encapotados Así que si os interesa Ponérmelo abajo en comentarios Y yo gustosamente Para la próxima semana O Eso Lo haré Voy a coger Este de aquí Oscurito Que es el chocolate Dippet Todo con la misma brochita Y lo vamos a poner Justo en el extremo Eh Pigmentación brutal Voy a coger Una brochita limpia Así más pequeñita Y voy a coger Este de aquí Que es el Fresh Picket Y difuminar aquí arriba Un poquito Lo que acabamos de hacer Y con uno limpio Lo difuminamos todo Para que se integre Todo mejor Etcétera Etcétera Un montón de documentación Es brutal Es brutal Y yo voy a seguir Utilizando colores Porque No tenéis que utilizar Siete colores En un look Para nada Con dos Os sobra Incluso hay veces Que con uno Pero como esto Se trata De probarla Voy a utilizar Un montón Y voy a utilizar Este de aquí Mirad eso Es que es brutal Buah Ya os digo yo Y lo voy a poner En la mitad externa Y con el otro lado limpio Voy a coger La de abajo Que es un salmón El pitch Y lo voy a poner Aquí en el interior Que al unirse Parece en el mismo Así que lo que voy a hacer Es intensificar Lo oscuro Voy a coger El oscurito Para intensificar Un poquito más El extremo Esta es pequeñita Para intensificarlo más Y depositar más En el extremo Voy a coger Esta y la más clarita De todas Que es esta Que es pitch Meringue Y lo voy a poner Por aquí arriba No me va a hacer No me va a iluminar Evidentemente Pero me va A reducir El color que he puesto Que se me ha ido Demasiado arriba Y me lo va a infuminar Y clarear un poquito Ahora sí Voy a hacer La línea inferior De las pestañas La voy a hacer Muy sencillita Y la voy a dejar Con el marroncito En el extremo Ya lo sabéis Es donde mejor quedó Y voy a poner Este salmóncito De aquí En el interior Y lo difumino todo Bueno Como colorete Voy a estar utilizando Este que hace Un montón Que no lo gasto Es en el tono 2 No lo gasto Porque normalmente Me está muy rosa Así que Voy a Coger Un poquito de en medio Más que De otros lados Y le da un tonito Y le da un tonito Como Como Para Alinear Como lápiz Voy a delinear Por arriba Por abajo Por dentro Con el Master Drama De Maybelline He salido He salido a propósito Un poquito Por ahí Porque voy a coger Una brochita Pequenita Así pequeñita Y voy a Estirar Hacia arriba Y hacia adentro Y vamos a seguir Con lo que viene En el pack A ver si lo consigo Saca Viene siendo La máscara Better than sex Que Yo tenía una Pero estaba Seguísima La he puesto Para tirar En Productos acabados Una de las máscaras Bueno La máscara De alta gama Que primero me compré De las cosas De alta gama Que primero probé Literalmente Y que fue Un acierto Me encanta La máscara Me encanta El gupillón Y voy a darle Una segunda capa No pega mucho El azul Con el rosa Pero bueno Y como labial Nos vamos a poner El que viene Y es el Diffused Mother lip color No pone color Ah si Day drinking Bebiendo Al día Bebiendo día No se Bueno Aquí le vas Enroscando Y listo El color es Precioso Ya os lo digo yo Es como Queda así Un tono Deslavado Esto que se lleva Ahora mucho Así tipo Coreano Y etc A mí me encanta Me encanta Me encanta No se Si habrá Más colores Lo buscaré Y os lo pondré Por Instagram O por aquí Y nada Este ha sido El look Que hemos conseguido Con esto Y esto La verdad es que Bueno Mírame en el espejito El bronceador Me ha encantado La calidad De las sombras Es brutal Hace siglos Siglos Que se lo veo A My Crazy Makeup Y la verdad Nada 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 que ver Con las paletas De navidad O sea Yo tenía miedo De comprarme esta Porque tengo yo Una paleta de navidad De hace la vida Y me defraudaron Muchísimo Las sombras Porque Estaban muy Muy secas Yo creo que Demasiado compactadas Y de ahí Que no pigmentaran Prácticamente nada O que No tuviera nada Que ver el color Del pan Con esto Con lo que Se lleva el ojo Pero esto Me ha encantado Me ha flipado Y me ha sorprendido Muchísimo Y que sean todas mate La hace Super versátil Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle un me gusta Suscribiros Por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!